Semana hemos separado cada una de estas ofrendas para la construcción del templo, ¿verdad? Ya usted está viendo que estamos rompiendo paredes, allá atrás hay baños, hay salones nuevos. Y este techo este año se tiene que tumbar, ¿verdad, Pastor? Amén. Este año tenemos como momento a montar el techo, ¿verdad? Y romperle este techo. Así que, parte de estas ofrendas que hemos recogido esta semana es para eso, para honrar al Señor y levantarle casa al Señor y expandir, porque van a venir muchas vidas al Señor. Así que, vamos a recoger las ofrendas en esta noche. Amén. Mientras cantamos. Gracias. Mientras cantamos. Mientras cantamos. Mientras cantamos. Mientras cantamos. Mientras cantamos. Tu pueblo dice gracia, tu pueblo dice gracia, tu pueblo dice gracia. Porque grandes los pasados son Dios, no es un pueblo, tu pueblo dice gracia. Tu pueblo dice gracia, porque grandes los pasados son Dios, no es un pueblo, tu pueblo dice gracia. Con buen amor y un acto amable, vida y vida incomparable, grandes los pasados son Dios, no es un pueblo. Tu pueblo, ha sido lluvia en la escención, cambiarte y lloro por canciones, grandes cosas que comien por su pueblo. Y todas las canciones, todas las canciones se levantan, el acto y los pasados son Dios, no es un pueblo, tu pueblo dice gracia. Tu pueblo dice gracia, porque grandes los pasados son Dios, no es un pueblo, tu pueblo dice gracia. Tu pueblo dice gracia, porque grandes los pasados son Dios, no es un pueblo, tu pueblo dice gracia. Tu pueblo dice gracia, porque grandes los pasados son Dios, no es un pueblo, tu pueblo dice gracia. Tu pueblo dice gracia, porque grandes los pasados son Dios, no es un pueblo, tu pueblo dice gracia. Tu pueblo dice gracia, porque grandes los pasados son Dios, no es un pueblo, tu pueblo dice gracia. Tu pueblo dice gracia, porque grandes los pasados son Dios, no es un pueblo, tu pueblo dice gracia. Tu pueblo dice gracia, porque grandes los pasados son Dios, no es un pueblo, tu pueblo dice gracia. Tu pueblo dice gracia, porque grandes los pasados son Dios, no es un pueblo, tu pueblo dice gracia. Por qué grandes cosas son odios por su pueblo Te damos gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias, aleluya, te alabamos Señor Hemos ofrendado a ti Señor Hemos separado estas ofrendas Señor para ti Para darte honra y gloria Señor Para levantarte casa a ti Señor Jesús Es por eso que te pedimos Señor que nos dé la capacidad Señor Para ministrarla correctamente en el lugar indicado Señor Preciso Señor Que tú nos ayudes a poder ser sabios Señor Con esta tu ofrenda que es dedicada para ti Señor En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Amén Señor, amén